Muy buenas a todos, acaba de salir el videoclip de lo malo de Aitana y Ana Guerra y yo quiero hacer una reacción porque todavía no lo he visto, la nueva versión, el videoclip, vamos allá Pues vamos allá, a ver cómo es Aitana, Ana Guerra, War, uy uy que bien Me gusta, me gusta Es como Del siglo XIX, no sé Muy bien, muy bien, muy bien Uy, por Dios, me está tirando ahí, chiquilla, no te le Aitana no para de romper cosas, yo creo que la mala es ella Muy bien Si es cierto que el videoclip quizás se me queda un poco repetitivo Pero bueno, no está mal Uy, uy, se ve que no te está pasando algo La silla se va volando Las paredes se abren Wow, muy bien Me está gustando muchísimo el videoclip, eh, la verdad Muy bien Me ha gustado mucho Uy, a ver, me ha dado miedo en ese momento El final, pero ha estado muy bien La verdad, no ha sido un videoclip Quizás, sí que es cierto, es un poco monótono Porque son los mismos planos siempre Pero bueno, dentro de lo que cabe Está bastante bien, me gusta Tiene ese punto actual Junto con ese rollo como Del siglo XIX, no sé exactamente cómo va Muy bien, me ha gustado, me ha convencido Pues nada, me gustaría saber Qué pensáis vosotros si habéis visto el videoclip Incluso también podemos abrir debate Qué hubiera pasado si al final hubiera sido Lo malo, la ganadora Para Eurovisión No sé, hay mucha gente que habla De que esta era la opción verdadera Otra gente es que no Me gustaría que hablarais Pero sobre todo el videoclip A mí me ha convencido Así que nada, si os ha gustado el video Podéis darle a like Y podéis suscribiros Para no perderos absolutamente nada Nos seguimos viendo aquí En Random Spain Blog